Bueno, hoy en hora de la mañana, un compañero nuestro fue abordado por un sujeto acá en la parada de taxi. Lo llevó a la calle 18A y 160. Aparentemente lo quiso robar y lo asesinó. ¿Sin mediar palabra? No sé qué habrá pasado, yo no estaba en el momento del hecho, pero bueno, aparentemente... ¿Por los testigos que hubo en el lugar? Sí, porque se escuchó el disparo y el auto estampado contra un poste de luz. Aparentemente había una remisería cerca, ¿puede ser? En la esquina, sí, en la esquina. ¿Este señor trabaja hace mucho tiempo acá en la zona? Casi 20 años con nosotros. ¿El nombre y la edad? Mariano Bravo y más o menos 55 años. ¿Tiene familia? Sí, tiene mujer, dos hijas, una nieta que eran los ojos de él. Realmente un hecho impresionante. Más bronca nada porque es un tipo de laburador de verdad. Yo he trabajado mucho tiempo con él de compañero, un espectáculo. ¿Es la primera vez que sucede un hecho como este? Segunda acá, por lo menos desde que estoy yo. ¿En cuánto tiempo? Y en 15 años más o menos, 18 años, es la segunda. ¿Robos? Todos los días o día por medio, cada dos días hay un robo, pero bueno. El robo de sacarte la plata y nada más o golpearte. O sea, uno ya está acostumbrado. Nosotros estamos acostumbrados, pero ya esto tocamos fondo. Llevarse los autos. Llevarse los autos, prender los fuegos. Eso es... Pero ya esto no se puede, no se puede. ¿Por qué decidieron tomar esta medida de cortar la calle y estar justo acá en la parada de taxi? Si no llamamos la atención de alguna manera, nadie nos escucha. Esto mañana ya es noticia vieja, porque es así. Tenemos seguridad y que se haga justicia por el compañero este. Que se haga justicia de verdad. Porque... ¿Cómo decía? Que más acá en Berazategui, que tapan todo. Berazategui parece un mundo aparte de la Argentina, porque se tapa todo. En ningún lado se sabe noticia de Berazategui. Y no es la única muerte esta. Nosotros tomamos por esta, pero hay muchas muertes acá. Pero Berazategui desgraciadamente se tapa todo. ¿Y esto de dónde viene? ¿De parte del municipio? ¿De parte de las autoridades? ¿Quién es el que dispone que las cosas no salgan a la luz? Pienso que de parte de las autoridades. De otra forma no creo que haya para tapar las noticias. ¿La seguridad cómo está? Y otra de las causas por las que estamos reunidos. Queremos seguridad. Queremos seguridad. Pasan muchos policías, pasan por acá, pero van a arribar a la camioneta. Pasan, miran y se van. Acá nadie previene nada. Acá el trabajo que tienen que hacer es prevención. Acá tienen que... Nosotros acá, en la atención de Berazategui, ¿cuántas personas pasan por día? ¿Cinco mil personas? ¿Diez mil personas? Y bueno, yo creo, ¿cuánta gente paran y les piden documentos? ¿Qué están haciendo? Acá es así. La gran mayoría trabaja laburante, pero... Sí, lógico. ...los laburantes hay un porcentaje que no labura. Sí, lógico. Y a la noche, cuando se quedan los taxis esperando sus pasajeros, ¿no hay control policial? No. Termina el servicio de tren, que son más o menos nueve y media a la noche, y la cuadra es un desierto. La cuadra es un desierto. Se ven algunas personas esperando a los colectivos, que inclusive lo vienen a esperar acá porque estamos nosotros, porque no quieren estar en las paradas de colectivos. Corren a la parada de colectivos. Y ahora con el aporte que hace Gendarmería, ¿se ve Gendarmería en la calle? En algunos lugares se ve. Puede ser. Sí. Pero acá, por acá, no hay un poco. Puerta del Vigo contra Seguro. ¿En dónde? Puerta del Vigo contra Seguro. Toda la noche. ¿Tienen miedo que lo roben? ¿Será? ¿Será? Da risa, pero es así. Sí, lamentablemente. Bueno, ¿qué piensan hacer a partir de este momento? ¿Cómo? ¿Qué piensan hacer a partir de este momento? No sé. Esperar a ver qué hacen. Nosotros ahora vamos a esperar un rato más y vemos lo que hacemos, vamos a decidir a ver qué vamos a hacer. Y si a esto no le dan una solución y no le dan más seguridad, vamos a seguir cortando. Porque nosotros no estamos dispuestos a entregar la vida por dos pesos acá y nadie nos da una respuesta. Aparte del sacrificio que tiene que hacer un taxista para juntar su dinero, ¿no? Por supuesto. Que nosotros venimos todos los días, venimos a buscar la plata para comer. Es así. Nosotros estamos parados ahora, tenemos este corte, no tenemos servicio, cortamos el servicio y hasta mañana no vamos a tener servicio. Y mientras tanto nosotros no facturamos nada. Pero bueno, esto se tiene que hacer. Claro, y el otro problema es la gente que no tiene como para trasladarse a su casa. Por supuesto. Por supuesto. Esto todo perjudica a todo. Esto es una cadena. Bueno, esperemos que tengan una solución lo más pronto posible. Y bueno, y que ya lo he hecho, lamentablemente, hecho está. Esperemos que nunca más suceda un hecho de tanta violencia como en este caso, ¿no? Claro, sí. Claro, Dios quiero. Gracias. 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 Gracias.